Juntos cumpliremos nuestros sueños. Juntos somos la gran familia Nisi. Casting, Stector Shop y Parking Pole, Steel, Tratamiento Térmico, realizarán los siguientes ejercicios en nuestras pausas para la salud. Ejercicios de cuello, gira el cuello en dirección lateral, derecha e izquierda, tres veces. De arriba a abajo tres veces y acercar cada oído al hombro de izquierda y derecha tres veces. Ejercicios para manos y muñecas, abrir y cerrar ambas manos cinco veces. Flexionar cada dedo en dirección a tu palma cinco veces. Realizar movimientos de tu muñeca hacia un lado y luego hacia el otro cinco veces. Ejercicios para codos y hombros, subir y bajar los hombros tres veces. Llevar tus brazos sin flexionarlos y realizar pequeños movimientos en círculos cinco veces. Llevar tus brazos sin flexionarlos al frente y hacia atrás cinco veces. Ejercicios de extremidades inferiores y espalda. De pie, dobla una rodilla hacia atrás y toma el pie con la mano contraria, llevando el talón a tratar de colocarlo a la altura de la cadera. Después, hágalo con la otra pierna. De pie, ponga un talón adelante del otro, estire la pierna y flexione apoyando la mano en ella. Incline el tronco, estirando la otra mano en dirección a la punta del pie estirado. Aparece con un pie delante del otro y flexione una rodilla. Lleve el peso del cuerpo hacia adelante, conservando el talón de atrás apoyado en el piso. Libera tu cuerpo y date una pausa para la salud. Todos somos Nisi.